Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día, y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, 10 y un minuto en la noche de este lunes, y damos inicio, principiamos, comenzamos el programa más humilde de la televisión colombiana, esto se llama ¿Qué ha pasado? y como es costumbre, vamos a empezar con un aplauso del público que está en el estudio, acompañándonos. Mandamos fuertes saludos y abrazos a nuestro compañero, a nuestro mentor, a nuestro jefe, a nuestro faro, a nuestro guía, Diego Andrés Peña San Miguel, que se encuentra fuera de la ciudad, como dicen los tíos, volteando unas tajadas, cuando no quieren decir qué es lo que se fueron a hacer, no, pero está cumpliendo unos compromisos que tenía previamente establecidos. Un abrazo para ti, Diego Andrés, y un beso, este es para ti. Y hoy, entonces, cambiamos de roles, y tenemos en la mesa de la interacción, no sabía que se llamaba así, al señor Daniel Santiago Palacio Porras. Un aplauso para el Panda, por favor. Gracias, Chicho. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Esto además lo podemos estar mandando, no sé, nominando, postulando a un récord Guinness como el programa más apapachable de la televisión. Nunca antes dos seres tan voluminosos habían estado juntos en una misma pantalla. Verdad, ah, o engorditos de corazón de pronto. De pronto, pero digamos como oficiando, fungiendo como presentadores, no creo que haya otro programa en el mundo. Es verdad, es completamente cierto. Panda, ¿viste la ceremonia de los premios Oscar, Oscar, Oscars, Oscars? La verdad, si hay algo que creo que disfruto más que el cine, es el reggaetón. Y a esa misma hora estaban Wisin y Yandel en Villa del Bar. Entonces mi corazón se partió. Vi una parte de los Oscars que sin presentador es muy aburrido, creo. Pues al que le guste sin presentador, pues bien. A mí sin presentador me parece que le falta el hilo a eso. Entonces no me gustó y me pasé a ver a Wisin y Yandel. Bueno, vi el premio de Black Panther y los dos de Bohemian Rhapsody, como ese pedacito fue lo que... Ok, pero no, pero Bohemian Rhapsody se ganó uno de los mejores, pues uno de los importantes. Ah, yo me gané, que es lo obvio, pues se ganó los dos de Sonido. Y eso, hombre, es una película de música. Y el de actor. Y el de Rami Malek, que el señor que se sienta en este escritorio, dijo que estaba ahí, Viña del Mar, bien, bien. Yo vi a Yatra. Bien. Al final. Ahora, yo no sé cómo es el horario de Chile, pero eso estaba ahí hasta muy tarde. Sí, yo me acosté muy tarde porque ya pues empezó a cantar Yatra. Y dije, pues, veámoslo. Te arrullaste con Yatra, pero le fue bien. Doble, doble antorcha. Sí, le fue muy bien, le fue muy bien a Yatra. De doble gaviota, las dos antorchas y luego las gaviotas. A mí me pareció que le fue bien. En los Oscars, la mejor película, Green Book, que la tienen que ver. El Green Book, el libro verde, es como una guía que decía por dónde podía ir o no. En Estados Unidos, las personas negras, los afro, por dónde podían ir. Entonces, tiene una carga sentimental. El mejor director fue Cuarón, otra vez un mexicano, que pues dio un discurso, no sé si muy emotivo, pero sí como muy directo. Sí, y además había un hashtag bacano, de Viva México Cuarón. Ah, sí, señor. Muy bacano me pareció y además que yo defiendo ahí a Cuarón. Sí. A mí no me gustó Roma, sí o qué, lo acepto. Pues soy de esa parte que se quedó dormido, que se la vio como a la fuerza, pero él se ganó también a Mejor Cinematografía, que son los planos, los movimientos de cámara, y en eso Roma sí es muy teza. Porque además... Es muy bonito cada plano de Roma, es una foto a blanco y negro, una belleza. El man dijo que era una película que era como, ¿cómo les explicara? Como el solle de él, es decir, la película que siempre quiso hacer. Entonces, le puso mucho cuidado a los planos y todo. Entonces, ganó y toda la gente que sabe de cine, nosotros no, estaba muy feliz porque él había ganado. ¿Rami Malek, el mejor actor? Una cote sobre Roma de uno de los críticos que vota, pues para que cuál de los inscritos en la academia, digamos que se filtró su crítica, y dijo que Roma era la película casera más cara de la historia. Tiene un poco de razón. Ah, pues ya lo vi, pues sí, es posible. Y Cuarón le dirá, sí, de malas. Sí. Y la mejor actriz, Olivia Colman, una película que habíamos hablado aquí, que vimos el tráiler en alguna ocasión, que se llama The Favourite. Y, pues, hay otro tema del día antes de... Ah, bueno, conoces a nuestra invitada. Sí, claro. Tiene gratos. Ella no sabe, pero yo la recuerdo mucho de mi niñez. Y en mi niñez fui cliente. Muy bien. Antes de pasar a nuestra invitada, queremos tocar un tema que me llamó mucho la atención y es de alguien que conoce muy bien el panda. Y es un cantante de rap que cantó, hizo colaboraciones incluso con reggaeton. Con Yankee. Con Daddy Yankee. Se llama R. Kelly. Así es. Y ese señor está en un problema judicial. En un problema judicial porque ya tiene 10 acusaciones de abuso sexual. Entre esas tres menores. Sí, cuando eran menores, resulta que hubo un trabajo audiovisual en el que las niñas empezaron a despertar, digámoslo así, dijeron, tenemos que denunciar, vamos a denunciar. Y denunciaron a este cantante que, pues, está procesado y que le dieron como una fianza de 100 mil dólares. Y es un man que ha salido, pues, hablando de premios en los premios, ha sido un lado... R. Kelly lleva trabajando fácil 30 años en la industria de la música. Fue cantante, fue productor, fue basquetbolista. O sea, el man después de todo eso, en el 97, pum, lo firmó la NBA. O sea, es un man que ha hecho lo que le da la gana. Literal, pues, ya demostró que hizo lo que le dio la gana y ahora está en problemas legales. Y dice que ya no tiene plata. Exacto. Lo curioso es que dicen que tiene que pagar 100 mil dólares de fianza y el abogado salió a decir, no, es que no los hay. No los tiene. Él no tiene tanta plata como parece. Chicho, pero yo le creo. Pero él subió en Instagram, pues, una vida de lujos. Pero todos esos raperos de los 90 se gastaron todo y la mayoría han quebrado. En la... En la... Más bien, hablemos de temas amables. Exacto. La invitada de hoy, la invitada de hoy es... Yo, la verdad, lo confieso, no sabía que era tan famosa. Cuando yo le dije a mucha gente que venía, ¿cómo así? Vamos a ver el programa. Es muy famosa posiblemente en mucha parte de la ciudad, pero del área metropolitana, pero especialmente en el sur del área metropolitana, porque, pues, allá tiene su zona de influencia, digámoslo así. Y, pues, digamos que tiene un himno de batalla. ¿Te tocó ese himno, esa frase de batalla? ¿Me permite, entonces, yo la presento con el... con su frase de batalla? Hágale. Damas y caballeros, niños y niñas, en sus que están, en sus que están hasta ahora, con ustedes. Llegó la negra de la Cosa Blanca. ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Bienvenida! ¡Sin pena! ¡Mucho gusto! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Bien o no? Te presento a El Panda. ¡Mucho gusto! ¡Pueda, doña Gloria! ¿Te puedes sentar, Gloria? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. La jale. Empecemos por ahí. ¿Por qué te dicen la jale? Pues, como... Yo vendo gelatinas. Sí. La frase de la jale, o el nombre de la jale, es más de la gelatina. Ok. Y, ¿sabes? Pero te lo pusiste, te lo pusieron. ¿Cuándo empezó a llamarse, doña Gloria, la jale? Debido a las ventas que yo hago y debido a todo relacionado con gelatina, entonces todo el mundo me llama la jale. Ah, bueno, ok. Y eso se volvió común, la jale en la calle. Bueno, la jale. Yo la anuncié con, digamos, su frase más famosa. Lo mismo, esa frase usted la usó durante mucho tiempo, pero eso se fue transformando en muchos versos. ¿De dónde se le ocurrió a usted esa forma tan particular de vender? Pues, cuando yo empecé a vender, yo salía a trabajar y esas cosas que uno se va, a ofrecerle a la persona, así, señor, me hace el favor. No, muchas gracias. Señor, me hace el favor. No, gracias. Señor, por favor. No, gracias. Todavía no lo dejan a uno terminar la frase y ya le dicen, no, 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 gracias. Entonces, yo iba, el primer día que salí a vender, me vendí, pues, como una gelatina o dos gelatinas, y yo, yo, ¿por qué no vendería estas cosas blancas? Será porque, yo de una me le fui al racismo, ¿será porque soy negra? Y yo, pero bueno, ¿y yo por qué no pongo mi gelatina, la negra, con la cosa blanca? Esa es la cosa, esto, yo, no, y cuando ya empecé a cantar, ya le busqué, ahora sí venía, hey, negra, vení, vení, ¿qué es lo que llevas ahí, hombre, que vas haciendo tanta mucha, hombre? ¿Qué es lo que vendés ahí? Pero la gente ya te empezó a reconocer, ya me empezó a reconocer como la negra de la cosa blanca. Y vamos a ver una foto, esta foto me parece, primero que todo, muy viciente y muy bella. Esa sonrisa se ve desde la luna, esa risa tan hermosa, esa, ¿qué estaba pasando en esa foto? ¿Por qué fue esa foto? ¿La recordás? Íbamos, iba vendiendo por la calle, iba vendiendo por la calle y todo, es más que todo, yo me llamo Gloria y usted fue Gloria no me encuentra. Usted pregunta por la señora Gloria y usted no le sabe decir quién es Gloria a Iris. Nadie. Pregunte por la jale, la de la negra, de la cosa blanca y empolvada. Jale, yo le decía a Chicho y es verdad, yo la recuerdo mucho, yo he pasado toda mi vida en Itagüí, cierto que usted vendía en Itagüí, ¿cuál es la zona de influencia de la jale? ¿Dónde pueden preguntar tranquilamente por la jale y le van a decir qué en ella? en San Antonio de Prado, en Itagüí, en Barrio San Francisco, San Gabriel, Villa Lía y en La Estrella, esas son las zonas mías. ¿Hace cuánto? ¿Hace 22 años? ¿Y no salís de ahí? Pues no he salido del sur. ¿Nunca he salido del sur? No he salido del sur a trabajar por otro lado, no. ¿En algún momento dejas de reír? No, no, no. No, 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 sino que, usted sabe que ese, ese es como, eso nace con uno, ¿cierto? Eso nace con uno, no, no, no. Vamos, primero a ver este video para hacerte la siguiente pregunta y es que, pues, 22 años ha criado, digamos, lo varias generaciones con un producto que es, digamos, un producto típico de Colombia, de Medellín y, pues, eso hace que tenga una afinidad con los clientes. Por ejemplo, miremos este video de lo que piensa una clienta, pues la Jale estaba ahí, lo que piensa una clienta de Doña Gloria. Esta negra es un personaje, es una persona con una calidad humana maravillosa. lo mejor de ella es que es impecable y siempre con esa chispa vende sus productos, es cantando, es feliz, hace alegrar la gente, pero hay que de un producto maravilloso, muy rico. esa clienta, ¿de dónde es, Jale? De San Antonio de Prado. Y te compra, o sea, tenés clientes que, ah, bueno, por aquí tengo que pasar los martes porque siempre los martes me compran o es, digamos, que a medida que vas pasando la gente sale. Sí, a medida que voy pasando la gente va saliendo, todo, ya la Jale, yo tengo días, unos días estoy en San Antonio de Prado y otros días estoy en La Estrella, otros días estoy en Itaulí, entonces la gente ya sabe el día que yo paso, inclusive me dicen, el día que no voy, me dicen, Jale, ¿por qué no viniste? Yo no viniste tal día, ¿por qué no viniste? Jale, listo, ya sabemos que el producto estrella es la cosa blanca, ¿cierto? La cosa blanca. La gelatina blanca. ¿Qué más encuentra ahora en el carrito de la Jale? Vendo la Jalea negra, el aceite de pata, esencial para la caída del cabello, para las mujeres que se les está cayendo el pelo, ese aceite es excelente y vendo el colágeno, que es el mero caldo sin grasa y sin dulce. Bueno, esa es la siguiente pregunta, ¿cómo se hace la gelatina de pata? ¿Cuál es el secreto? Pues, como hemos visto, pues que es en una, le dicen horqueta, realmente, ¿cómo le dicen? Cacho, ¿cómo le dicen? Ese es el, el, el que es lo que se le llama garabato. Ah, garabato. Garabato, que es lo tradicional donde se estira la gelatina. Listo, pero ¿qué, qué, qué producto cómo empieza a hacer la gelatina de pata? No, pues, eso es un, eso se lleva un conozco, lleva a su baco, la, mi hijo se cocina, no, eso lleva mucho, le digo que usted no es capaz ni porque yo le diga. Ahora, no es un secreto, no es un secreto, no es con patas de verdad, que es con patas, patas de, pues de reto, pues de verdad de reto. Sí, sí. ¿Y cómo, cómo endulzan? No, se le echa panela. Panela, solamente, solamente panela. ¿Qué día descansa la jale? Los lunes. ¿Por qué los lunes? Por lo que, el día que yo escogí para, como para descansar. ¿Y vacaciones has tenido? ¿O no sacas, sos de pocas vacaciones? Pues de pocas vacaciones, los diciembre, los diciembre, por lo que, del 23, porque ya, la, la, ¿cómo le dijera? La, la competencia mía es la natilla. Claro. Y es gratis. claro. Entonces, todo el mundo, la natilla, la natilla, el buñuelo, la natilla, la, entonces, yo es un día, pues, más que todo lo saco para descansar, porque, ya todo el mundo, ya llegó la competencia mía, entonces ya. Pero yo también he visto el casado de gelatina con buñuelo. Con buñuelo. ¿Cierto que sí? Es el mejor casado que usted se pueda comer. y a esta hora, bien. Gelatina con buñuelo, con pan de queso, oiga, con leche, con mazamorra. Ah, y tenés alguno, alguna zona que digas, estos son los, más gelatineros del sur del Valle de Aburrán. No, la misma, lo mismo que es en Itagüí, en Prado, en La Estrella. Todos son gelatineros porque todos me compran. hay un mito, hay un mito que dice que el mercadeo es el 90% de un negocio. Y aquí estás sentada en el sofá escarlata gracias a tu mercadeo, porque tu mercadeo te hizo famoso. Y bueno, aparte de que te hizo famosa el mercadeo, el producto es muy bueno, que en fe, todo el equipo de producción que está empolvado en este momento. Y así hace mercadeo nuestra invitada de hoy. Y no es cara, y no es cara, porque si usted está caído en la casa, con esto se para. La de hoy, la de hoy, la que no se alcanzó a comer el mono jojoy, la que estira, la que estira, la que le va a recordar el himno nacional a Shakira. Reclame, reclame, la que volvió goleadora, James. Yo lo que hago, porque yo lo que hago, no voy a... Hay que evitar la tentación. ¿Cuál es la tentación que hay que evitar? No, y los niños, los niños en la calle cosa impresionante. Porque yo grito, es que, de raíz, de raíz, la única negra que tiene la cosa blanca en este país. Entonces, también grito, grito, la gelatina estilo plebiscito, ¿van a comer sí o no? Y uno me contesta no, otro me contesta sí. Es de, baloto, baloto, van a comprarme en peloto. Y me dicen, me dicen, Ale, usted dice muchas mentiras. Y yo, ¿por qué, mi amor? Usted siempre dice que se va a empilotar, siempre dice que se va a empilotar y nunca se empilota. Le digo yo, no, mi amor, es que yo no me empeloto aquí, yo me empeloto cuatro cuadras más arriba. Y le digo, ay, vamos, sigámosla, sigámosla, de dónde que se va a empilotar. Estamos en ¿Qué ha pasado? Hablando con la Jale, que ya la conocieron. Y en los siguientes minutos, después de un corte al que vamos a ir, vamos a conocer una historia entre trágica, triste y muy feliz que la Jale tuvo con su hijo. Estamos en ¿Qué ha pasado? Participen con numeral ¿Qué ha pasado? Pregúntele, mándele saludos, fotos, lo que quiera a la Jale y ya venimos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Sigan participando con el numeral ¿Qué ha pasado? Hoy está con nosotros la Jale, la negra de la cosa blanca y Cindy Lorena gañan la salud, dice, ella con esa sonrisa hermosa y su pregón particular le quita la depresión a cualquiera. Muy bien, por aquí está Jesse que dice ¿Qué parche de los programas de la gente común y más de esa negra tan bella? Si alborotó el antojo déjale. Y por aquí está un lindo meme que dice Chicho y Daniel presentando ¿Qué ha pasado? Tal cual. Yo soy como un Chicho antes de que no usara ¿Qué es lo que no se le jaja el pelo? Colágeno. Colágeno. Antes de no usar colágeno. Sigan participando numeral ¿Qué ha pasado? Doña Gloria Iris Ampudia Perea ¿De dónde son los apellidos? Ampudia Perea ¿A dónde naciste? Yo nací en Condoto, Chocó ¿Y hace cuánto no vas? Toda una vida no conozco a Chocó Naciste y adiós ¿Cuál es tu horario? El horario ideal para vender ¿Cuál es? Pues por la mañana estamos haciendo la gelatina el señor que me colabora mi hijo y yo yo salgo tipo 11 de la mañana hasta la hora que termine ¿Hasta la hora que termine? A veces termina temprano a veces más tarde y así sucesivamente Diciendo que terminaste temprano ¿Qué hora es? Por ahí a las 5 a las 5 ¿Y tarde? Es decir uy hoy estuvo duro Hasta las 9 Uno sabe a la hora que se sale a trabajar pero no sabe la hora que regresa Jale ahorita antes de irnos al corte escuchamos algunos de tus famosos pregones ¿Esos pregones de dónde salen? ¿Vas andando y vas improvisando o usted se pone en su casa? No, no, no yo en mi casa no pienso nada de lo que yo digo en la calle eso es cosa de la calle eso son cosas que se me ocurren a mí cuando debido a algo que esté pasando alguna noticia algo cuando hay fútbol cuando hay cuando vino el papa cuando hay así en este momento como está Venezuela así ¿Y cuál fue cuando vino el papa? ¿Te acordás? Ah, eso decía de todo decía que se saca se saca la que se le está alimentando la que se le está guardando para que se alimente el papa cuando ya se fue el papa que las que quedaban benditas por el santo papa y así Pues hay una hay una serie de pregones de la jale que hemos que mucha gente ha querido inmortalizar esta por ejemplo está en otro canal de YouTube diferente al que vimos el primero y pues así trabaja la jale y recatear y recatear que llegó la hora de recatear la de hoy la de hoy la que no se alcanzó a comer el mono hoy la que estira la que estira la que le hizo ver ese noviazgo tan largo a Shakira ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¡La gelatina hizo renunciar al presidente de Egipto! ¡Bien! ¡Ay, dale! ¡Alcanzada! ¡Alcanzada! La risa la risa de la jale la risa de la jale ¡Ay, dale! ¡No, dale! ¡No es que uno se riega! ¿Qué? ¿Qué, vale? Le digo que hay gente que va por la calle como con así como esa cara como si hubiera matado 50 si le hubieran ido 60 ¡Jale! Usted, mejor dicho y esa cosa que dice oye, usted negra es que vos no seas aburrido ¿o qué? Es que bueno como vos no tenés malos tiempos como vive uno nadie sabe lo de nadie pero esa es una buena pregunta ¿te aburrís o no te aburrís? Sí, como todo ser humano ¡Jajaja! Pero igual aburrida hay que reírse Como todo ser humano pero igual tiene uno que reírse yo digo que o llora o se ríe y es más bien como reírse que llorar ¡Jajaja! ¡Jale! ¿Hay algún clima? pues me imagino que vos sales y decís ¡Usted es sol! ¿Se va a demorar esto para venderse? ¡Oh, es preferible vender con sol o con fridito templado con lluvia no sé No jales es mejor como con con el veranito porque imagínense aguacero de ayer tan impresionante cosa tan aterradora Dios mío que cosa tan aterradora pues es muy duro el sol es muy duro porque uy uno va y la gente le dice a uno no, vende agua vende agua y Lucas se te ha pasado por la cabeza pero que muy pesado vender agua sí pues yo así a veces vendo también agüita pero más que todo en la semana santa esas colas así pero así le digo que es muy duro la gente le dice a uno no todo el mundo lleva bueno jale por aquí hay más saludos Catalina Arias la saluda desde Itagüí dice ella es muy célebre aquí en el sur sí que hemos comido de esa gelatina y por aquí le hacen un pedido especial para que amplíe la la empresa dice un súper saludo a la jale desde Prado famoso personaje del pueblo y que si por favor hay donde contactarla y la felicitan la felicitan por transmitir tanta alegría con esa linda sonrisa ha pensado la jale de pronto en vender al por mayor la gelatina claro jale eso es mi pensado hombre por Dios yo quisiera que mi producto se conociera más que en toda parte en todas partes pero en este momento pues no se me ha llegado la oportunidad ni tengo quisiera tener como como tener algo así para repartir mi producto para todo Medellín todo Colombia y hay algún proyecto o sea hay muchos proyectos en las alcaldías en la alcaldía con empresas que apoyan la microempresa te has acercado en algún momento para no jale hasta ahora no me haces resultado pero quieres industrializar el negocio quisiera industrializar en mi negocio y quisiera jale que tener al menos que yo pudiera decir hombre voy a repartir para allá voy a repartir acá allá a llevar así como que me pudieran colaborar así para llevar así un contrato yo quisiera tener un contrato que yo pudiera decir voy a hacer esto para llevarlo hacia allá hacia allá pero en este momento la jale pero la jale que sea un proyecto que sea un proyecto para este año porque en este momento jale estoy buscando como más que todo para la maquinaria para el local y todo eso pero llegará llegará es una empresa familiar ahorita decía sería un señor que te ayuda y tu hijo te ayuda también tu hijo te ayuda a tirar siempre cuántos hijos ustedes yo tengo tres hijos cuatro con mi nieto tengo cuatro cuatro hijos y el que ayuda es uno trabaja es uno y los otros todavía no han metido al negocio no todavía no se han metido al negocio porque es que lo digo que todos los hijos no son iguales entonces hay un hijo hay una historia que hablamos antes de eso queremos hablar de esta historia unos quieren como quisieran emprender yo digo que yo me muero de pronto mi hijo el que trabaja conmigo sigue de lo contrario hasta ahí llegó la jale hay una historia que queremos que miren y después vamos a hablar y analizar esto que le pasó a la jale con su hijo una vez hasta me negó estábamos en una peluquería yo lo estaba esperando que lo peluquearan entonces cuando me llegaban los niños ay aquí está la jale aquí está la jale y empezaron a abrazarme acá le preguntaron a él Diego la jale es tu mamá yo no eso es mi tía yo sentí que el mundo se abría y me tragaba la tierra yo apenas dije ahí mi hijo negame únicamente porque yo vendo la gelatina con lo que yo realizo lo estoy sosteniendo y con eso lo mantengo y todo eso pero bueno es la cosa así entonces una vez y me puse lo voy a aplicar la ley de hielo no lo trato no le hablo no lo ni nada pues ni así y una vez pues llegó a la casa y cuando llegando con la listota me dice mamá es lo que uno ve en la escuela que tenemos que llevar esa semana y yo ay es que su mamá porque su tía no tiene un hijo de peso entonces ahí cuando me dijo mamá perdónenme es que a mí en el colegio yo no podía abrir la boca yo no podía abrir opinar nada yo no podía decir nada porque ahí todos me gritaban en coro llegó la negra con la cosa blanca y entonces por eso aquel peleaba yo le dije mío no sea bobo no se ponga a pelear por eso vea si a usted le dicen que su mamá tiene la cosa blanca dígale yo me siento orgullosa de ser el hijo de la negra de la cosa blanca y ya pero que él no él le ponía problema por eso y seguramente el hijo de la jala se tiene que estar sintiendo muy orgulloso desde hace rato y hoy porque llegan mensajes como estos de Jairo Daniel Cortés que dice esa negra irradia carisma y buena energía el consejo de sonreír es mejor que llorar es sabiduría pura mucha educación que no se obtiene con estudios un abrazo acaba acaba de contar la jale una historia que puede sonar muy cruel eso que acabamos de escuchar pero no sé si se dieron cuenta que nunca nunca se le borró la sonrisa del rostro nunca una historia que es cruel y que además era cierto que a tu hijo le estaban haciendo bullying en el colegio por eso y él pensaba que la culpa la tenía yo porque cuando él me dijo yo llego y me dice mami mami vea la lista que nos entregaron que tenemos que llevar esta semana para el colegio y yo le dije ah no mi hijo vaya a buscar a su tía a su mamá porque su tía no tiene un puto peso entonces me dice mami perdóneme perdóneme es que yo no puedo abrir la boca en el salón yo no puedo opinar nada en el salón yo no puedo decir nada en el salón ni participar en nada porque todos me gritan jale jale llegó la negra con la cosa y cómo terminaron ese bullying pero no ese de casualidad es el hijo que ahora trabaja con usted o es de los otros es el hijo que trabaja conmigo ajá ok o sea que ya pruebas superadas y cómo terminó cómo terminó ese bullying cómo lo enfrentó yo le dije cada que le digan que su mamá tiene la cosa blanca diga yo me siento orgulloso de ser el hijo de la negra de la cosa blanca que eso no es un pecado mi hijo vea yo soy la negra esta es la blanca entonces quien llegó la negra con la cosa blanca no le pare bolas a eso no le pare bolas a eso porque si usted a él le parecía un cebu cara que le decían tu mamá tiene la cosa blanca ahí mismo es que se venía mejor dicho venite pues que mi mamá no tiene la cosa blanca a pelear entonces usted sabe cómo son en los colegios si el niño le para a bola a todos ahí mismo lo molestan claro vení que le decían Diego vení vení que ese muchachito dijo que tu mamá tenía la cosa blanca y se iba mejor dicho negra cuál es el mejor postre colombiano después de la gelatina toros pero si te ponen a escoger te vamos a invitar a comer postre hoy gelatina no porque me imagino que estás pues un poco hastiada después de 22 años manipulándola pero y le gusta a uno mío porque vea yo tenía yo sufría mucho de la rodilla yo a cada momentico me estaba haciendo haciendo infiltrar y una vez me dijo el médico me hizo la pena el mismo médico me dijo jale tú manejando el colágeno y sufriendo por colágeno y yo ahí mismo uy me puse bien las pilas y yo como voy a hacer esto y cada que hombre que allá hacía el caldo sacaba el caldo vea hombre jale santo remedio hombre el dolor se me ha quitado gracias a Dios y todo lo que camino yo en la calle y ya no me dan esos dolores tan impresionantes que yo era agachadita ¿oyó? jale pero que otros postres sabes hacer además de las dos gelatinas la de las dos gelatinas la panelita de coco pero la cara que pone la panelita de coco esa no ni la panelita de coco la panelita de coco allí está el hijo se saborea cuando le dicen panelita de coco pero esa no sale a la venta esa es exclusiva para la casa pero mira la cara no, esa casi no la practico jale porque es que sinceramente uno le hace a lo que uno más sabe hacer más sabe hacer ¿ustedes cocina en su casa o no? es la que hace y qué tal le va con el resto de la cocina bien, bien, bien jale yo me defiendo gracias a Dios mis hijos no sabían cocinar yo les enseñé y hoy en día ya saben cocinar ah, ellos también cocinan claro su comida ellos hacen su comida inclusive tengo un hijo que quiere estudiar la culinaria hace unas comidas María y cuál es la especialidad de la casa de la jale cuál es la especialidad de la casa pescado el viudito rico jale pescado vamos a ver a la jale en acción otra vez por las calles del sur del valle de aburra de la tina estilo pelicito van a comer sí o no baloto baloto van a comprar o me peloto o comen o corren después de ver una negra con la cosa blanca por valle en pelota o comen o corren el eslogan del plebiscito es la frase publicitaria quizás más ganadora en Colombia en los últimos 20 años o sea ningún eslogan le gana a eso del plebiscito te imagino que vendiste mucho de cuenta el plebiscito bueno es que jale usted sabe aquí en Colombia se puso todo estilo plebiscito todo plebiscito o un lado o el otro plebiscito entonces mis gelatinas también tenían plebiscito así como es que o sea que todo todo lo que está lo que sale yo todo lo que sale en la calle eso ay bueno yo le saco paroya a eso que está de moda jale pasa mucho eso lo que vemos ahí es que la gente te para en la calle jale venga tírese una retahila nosotros grabamos tírese unos versos por donde yo me meto jale eso es oiga mire que mi prima vino de tal ciudad mi prima vino de tal país quiere escucharla quiere ella quiere que usted cante mejor dicho o no usted sabe entonces la gente le gusta verme cantar verme que yo canto yo a todo le saco parodia ni creas que te voy a dejar de vender así de fácil ni creas que te voy a dejar de ofrecer mis gelatinas jale porque es que oiga en un día eso de ahí mismo salió el disco yo iba por la calle cayó un aguacero terotenaz y me paro yo en la calle dios mío yo que voy a hacer con esta venta ahora yo que hago aquí me quedé hoy cuando oigo por allá ni creas que te voy a dejar de querer así de fácil ah pues todo era entonces yo ni creas que te voy a dejar de vender tampoco así de fácil y seguí vendiendo mi gelatina una pregunta una pregunta técnica cuánto dura una gelatina jale es una gelatina dura por ahí ocho o quince días ocho o quince días se pone dura o qué pasa se pone más durita el primer día está suavecita 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 y de ahí ya se pone ahí por ahí quince días y cuál es preferible cómo es preferible comerla cómo te gusta no porque hay gente que le gusta fresquita el primer día de estirada otros que le gusta meterla a la nevera y cómesela ya durita eso es cuestión de gusto hay personas que me dicen jale vendémela para meterla a la nevera porque después que uno la saca de la nevera uy que cuca y eso se come con leche con mazamorra con buñuelo con pan de queso jale y hay que porque yo recuerdo pues haber visto alguna vez estirar la jalea para hacer eso es mucho trabajo o sea es mucho rato sí eso me digo jale nosotros desde las dos de la mañana hasta las siete de la mañana estamos estirando solo la estirada ya por el día se hace el proceso de la cocina eso tiene que quedar bien suavecito bien suavecito y eso es color cafecito y tiene que quedar blanco de tanto dale en el garabato o sea el color el color se lo da es la repetición en el garabato exactamente que está en el bracito para eso jale vamos a hacer un ejercicio contigo y vamos a hacerte un cuestionario un cuestionario que es al azar un cuestionario que se llama el cuestionario es muy sencillo jale del 1 al 39 usted usted escoge un número y cada uno de esos números del 1 al 39 tiene una pregunta hacemos la pregunta si la jale se siente corcha dice no me corcho o pero la idea es responderla vamos a hacer tres y una de las tres la respondemos todos te parece un número del 1 al 39 jale el 13 porque el 13 porque el 13 algo en especial no porque es como un número así que se se me gusta ojo a esto de cuáles palabras o frases abusa más que todo abuso si cuáles de cuáles palabras abusa o sea que esas son las palabras que usted más usa digamos de las que más abuso son las del plebiscito hay que ponerlo que es exitoso otro número del 1 al 39 el 28 el 28 ¿cuál es su rasgo más característico? el rasgo mío más característico pues era reír pues claro pues claro reír jale reír del 1 al 39 y esta la respondemos todos un número del 1 al 39 la respondemos todos el 38 el 30 jale jale esta pregunta ¿cómo le gustaría morir? de un momento porque no me gustaría quedar penando de una o sea de chao de una que viniera de una la muerte y de chao de corche y me voy porque eso que hace uno hasta hasta esperar ahí a ver quién lo ayuda quién lo apoya quién lo son muy duros jale ¿cómo le gustaría morir al panda? como un rockstar envenenado por etílico pues sí o en una gira loca no sé en extrañas esas que dicen así ¿cómo es? en extrañas circunstancias en extrañas circunstancias no se confirman las causas de la muerte o algo así a mí me gustaría no pues primero sí me gustaría morir de dormido no despertar no despertar pero si es una manera cruel de morir me gustaría creería yo que ahogado uy no uy no 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 chicho ¿ah sí? sí por ahí están tocando madera creo también toco madera si escogen entre ahogado y quemado por ejemplo píale perdona Dios cambia de tema cambia de tema más bien yo cambio de tema con mensajes muy bonitos que siguen llegando para la jale Mateo Andrés dice que es el mejor programa ahí se me apagó Mateo vamos a vamos a imaginar el resto de tu mensaje es el mejor programa y que peña te extrañas mucho pero que chicho yo lo estamos haciendo muy bien ya volvió ya volvió prendió la manzana y Jesse dice que se iba a dormir pero no lo ha dejado la risa Andrés Rojas dice gracias por llevar tan maravilloso personaje siempre con una sonrisa siempre con una cara amiga siempre alegre es una berraca he comido la cosa blanca de la negra muchas gracias Julián Restrepo que mujer tan espectacular yo me pasé de casa y hace seis años no la veo pero cuando pasaba por la cuadra era lo mejor del mundo siempre corrí a balcón a reírme denle un pico en la frente por mí muchos picos para la jale decirle algo a tu gente jale te están escribiendo mucho hay muchas gracias por todo muchas gracias a todos los que no puedo ver en estos tiempos que se han ido y que a los que los extraño mucho porque de todas maneras siempre salían a mi a Viral me dame una sonrisa dame un saludo a todos los extraño mucho que estén muy bien gracias y yo les pagué ella es la jale estamos en que ha pasado y todavía nos falta mucho más de conocer de esta mujer de sonrisa hermosa ya venimos niños que crecieron como niños estás viendo que ha pasado eso es que ha pasado hoy con la jale la negra de la cosa blanca y llegan muchos mensajes hasta ahora en el numeral que ha pasado dice Carlos N. Chaberra que excelente programa que señora tan sencilla espectacular y parchada esa sonrisa tan contagiosa que Dios la bendiga amo esta negra hermosa su alegría la jale transmite felicidad que más hay por acá Andrés Roja nos saluda Julián Garzón Natalia Rodríguez Mateo Andrés mejor dicho todos activados sigan participando con numeral que ha pasado jale en el corte nos contaste una historia o nos viste un titular que nunca pensaste llenar una funeraria estando viva ¿qué pasó? no es que hacía mucho tiempo cuando yo estaba hace algunos años cuando yo estaba muy enferma yo no salía a la calle por lo que estaba jodida también con la cuestión de los de las rodillas y la espalda y yo andaba con ese charol en la cabeza entonces el peso me estaba ovalando la columna y esas cosas que salió un chisme que a mí me habían matado no que me habían matado y le digo jale llegaba gente de todas partes a la casa a ver dónde iba a ser mi velorio dónde iba a ser en el entierro dónde iba a enterrar a la jale qué cosa tan impresionante hasta que una vez subió el padre de San Gabriel en los de la acción comunal a mi casa para que mi familia le diera permiso de bajar el cuerpo a la sala de velación que la gente me estaba esperando para velarme jale y yo le dije padre a mí no me ha pasado nada gracias a Dios estoy viva dice el padre camina camina que todo el mundo te quiere ver jale cuando fuimos llegando a la sala de velación jale estaba esa sala de velación que no le cabía un alma cuando yo entré y le dije a la gente hola pueblo cómo están jale se da un contraste de risa llanto alegría todo el mundo me abrazaba todo el mundo jale eso es impresionante que no lo diga yo que se lo comenten la gente que lo vivieron el chisme y cuando se acerca una niñita como de 5 añitos y me dice jale no se vuelva a morir yo estaba muy triste yo estaba muy triste porque usted la había matado jale eso llegaba a los choferes todos los conductores que no no buscaran ese transporte que ellos ponían el transporte eso traían que café que leche que panela que azúcar no eso fue horrible jale dios ay dios que eso es horrible jale eso es lindo saber uno que la gente lo aprecia tanto yo pasaba en Prado por los barrios todo el mundo sacaba las banderas los pañuelos jale te queremos te queremos te queremos jale eso es horrible y otros también hablaban chismes mijos cuando uno se muere le inventan muchos chismes jale no te vas a volver a morir por favor jale eso es un mensaje que te dejamos desde que ha pasado jale no se vuelva a morir cuando decidiste pasar de la charola al carrito cuando te dijeron que te estaba haciendo daño cuando el médico me dijo que si no cambiaba de forma de trabajar me iba a joder más y cuánto tiempo con el charola en la cabeza como unos 10 años 10 años con el charola con el charola que llega a la negra jale ahorita decías que quizás el que siga tu legado es el hijo aquel que sufrió de bullying y él ya también sale a vender hay veces o no solo lo voy a decir el que hace yo jale la familia dice que esa plata no me la gano sino yo que porque ellos no son capaces de montarse un charola y salir a la calle que tengo la cosa blanca y el polvo jale otra pregunta técnica cuánto vale la gelatina a cómo y la vendes individual por paquete por frío individual por paquete como la quiera ya cómo también por la calle a mil pesitos para allá para por contrato ya uno hace contrato por cuántas cuántas se necesitan y todo a mil a dos mil según el tamaño según el tamaño jale hace unos días tuvimos aquí en este sofá un personaje una mujer maravillosa también también del sur del valle de aburrá que le dicen la churris alguna vez has oído mencionar la churris tienen que encontrarse alguna vez imaginen ustedes la churris y la jale hablando en un sofá debería de propiciar ese vamos a propiciar ese encuentro y ese programa y ese programa sirvió para hacer esta pieza publicitaria de que ha pasado el programa más humilde de la televisión de la televisión Y ahorita la Jale nos adelantó un poco de su canción de las gelatinas que no se van a dejar de vender fácil y esta es la versión completa, disfrútenla. ¡Vamos! La gelatina se echa por manos de Don Eugenio, para que usted coma y déjese bendito Marenio. Ahí está, la Jale, la Jale, qué personaje, Jale, qué personaje, qué gustazo conocerte, qué energía, qué bonita tu sonrisa y qué contagiosa tu sonrisa. Muchas gracias por estar en el pasado. Muchas gracias, Jale, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, los necesito que los vayan a San Antonio de Prado, a Itagüí, a La Estrella, para que vean trabajar. También tengo ganas de ir a los otros barrios y todo, pero usted sabe que donde uno se acostumbró como que trabaja con más confianza. Ya la gente lo conoce a uno, pero quisiera conocer otras partes y como le digo, también quisiera tener el apoyo de alguien que me apoyara con mi microempresa. Aquí está una imagen de la Jale que evidentemente no puede dejar de cantar ni de vender. ¿Qué mejor imagen que esa panda para despedir a esta mujerota que nos acompañó? ¿Qué ha pasado? ¿Algún mensaje de despedida en nuestra red? El mensaje de Vanessa Ramírez, era imposible no morir de la risa cuando pasabas vendiendo sus jaleas. Ella es pura sabrosura, la alegría que irradia es impresionante. Tiene una energía maravillosa. ¿Quién no ama a esta negra preciosa por Dios? Lo dice Vanessa Ramírez, definitivamente quien no ama a esta negra preciosa. Jale, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y muchas gracias a todas las personas que escribieron hoy con el numeral. ¿Qué ha pasado? Mucha interacción y muchos mensajes bonitos. Muchas gracias a todos. Dios les pague por todo. A ustedes también. Muchas gracias. Nos vamos. Esto es ¿Qué ha pasado? Nos vemos mañana a las 10 de la noche con un invitado muy conocido en nuestro sofá. Nos vemos. Chao, chao. Un aplauso para la Jale, por favor. Un aplauso para la Jale, por favor.